Yo quiero que el país sepa que cuando nosotros o cuando el Partido Revolucionario Moderno y quizás con la alianza del Partido Fuerza del Pueblo aprueben estos 500 millones de dólares de préstamos más vamos a llegar a los 10.000 millones de dólares prestados en la República Dominicana en el gobierno de Luis Abinader. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Que aquí no se va a pegar un blog. Que aquí no se va a construir un teleférico ni un metro. Este dinero se va a gastar en el presupuesto nacional. Se lo va a comer, como yo dije, el gobierno piraña. No hay posibilidad que haya una inversión que le quede al Estado Dominicano como consecuencia de haberse endeudado por 500 millones de dólares más. De manera que el Partido de Liberación Dominicana no votará por más endeudamiento en la gestión del presidente Luis Abinader. Muchísimas gracias. Yo quiero aquí agotar un turno y quiero que me oiga la senadora Faride también. Yo, quien les habla, no me gustan los préstamos y nunca he querido saber de los préstamos. Ahora, yo lo que espero, que con la ayuda de la justicia dominicana, en lo sucesivo no tengamos que aprobar muchos préstamos, pero sea porque la justicia dominicana recupere el dinero que se le ha robado a este país. Si se recupere ese dinero que se robó en la administración anterior, no estuviéramos sometiendo préstamos y aquí. Entonces, yo, aunque sea con ese voto crítico, porque siempre lo he tenido y no me gusta el endeudamiento, lo que espero es que la justicia actúe de manera independiente en la República Dominicana. No solo pensando en gente que vaya a la cárcel, sino que se recupere el dinero sustraído al pueblo dominicano. No solo pensando en la cárcel, sino que se recupere el dinero sustraído al pueblo dominicano.